Salimos a la calle y resulta complicado encontrar a alguien que no lo haya pasado o no esté en pleno resfriado. Los reyes que no nos han traído las cosas y me he puesto malo. Fuerte. A mí la tosacilla no se me va. Estoy constipada, hay un montón de gente constipada por la calle, sí. Nos destapamos de más y en Nochevieja nos vestimos de menos. La gripe ya ha hecho acto de presencia en nuestra región. El año pasado en Castilla-La Mancha se rozaron los 300 casos por 100.000 habitantes. En este 2015 se espera el mayor repunte para finales de enero. Ay, yo ya la he pasado, no quiero más. De momento nos libramos. Ser precavidos es el mejor remedio contra esta enfermedad, de la que se espera sea inferior a la temporada pasada. El nuevo año que ha traído un constipado, pero bueno, pasa nada. Ya queda poco, ya lo voy pasando. Entre las indicaciones para combatirlo... Sí, pues sí, vamos a tomar vitamina C. Que vayan bien abrigados y ya está. Es la vacuna, antiviripal. Cuau templada, mucha agua, mucho zumo... Y así se te van las flemas. Y sobre todo visitar al médico. De momento el frío ha llenado las urgencias de muchos hospitales de Castilla-La Mancha. Es el caso del Hospital General de Ciudad Real. Esta patología les ha obligado a abrir más camas.